Trabajando sobre el programa de Alternativa Federal, de romper esta grieta, este esquema supuestamente de polarización que no es tal, hay un 40% que no votaría ningún candidato, ni a la ex-presidenta Cristina Fernández, ni a Macri. El proceso del presidente Macri culmina en el 2023. En términos, digamos, históricos, en términos políticos, el debate del futuro político de la Argentina es de los jóvenes, de la generación que va de los 40 a los 50. Confirmado un adelanto de 24, muy temprano, de todos nosotros, de todos los compañeros. Esta va a ser la fórmula presidencial y vicepresidencial. Macri, Pichetto van a competir en esta fórmula. El vice de Macri es Miguel Ángel Pichetto. Hay un problema ahí, que es con el radicalismo, claramente. Bueno, claro. Y bueno. Van a estar eligiendo Trabuco por el duelo de la generación. Y bueno. Tiro la cabeza a Novales. Yo lo que te dije es, igual hay una reunión de Pichetto Sanz. Yo te lo había confirmado. Esa reunión no es menor, porque Sanz es la pata de negociación con Cambiemos. El presidente de la Nación es el hombre que tiene el poder político y tiene la autoridad y tiene los votos. Y me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Diría que no ha habido ningún tipo de duda. Y si había alguna, ante todo, creo que vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina, de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional. Peña se consultó al radicalismo antes de tomar esta decisión. ¿Y cuál fue la reacción de los dirigentes radicales del espacio? Sí, por supuesto. Venimos dialogando en forma permanente, tanto con el radicalismo, con la coalición cívica, la convención radical, de hecho, había hecho un planteo formal de la necesidad de buscar apertura y de buscar sumar nuevos referentes. Lo mismo lo hizo el gobernador Cornejo, el gobernador Morales. Hay mucha gente que se pregunta qué cantidad de votos o qué votos le suma Pichetto al gobierno, porque más allá de las alianzas también se busca ganar. Bueno, que no creemos necesariamente que las personas solamente se indiquen por cuántos votos suman o no, sino también la fórmula, qué es lo que representa en términos políticos, en términos de representación. De los últimos 12 años y también fue un senador de Menem y de Dualde. ¿Cómo puede ser parte de lo nuevo y cómo puede implicar el populismo, siendo que fue el jefe de la bancada? No es que no estamos planteando la idea de lo nuevo o lo viejo acá. Estamos planteando una decisión de cambiar o no. Y cualquier dirigente, cualquier argentino que quiera ayudar a ese proceso de transformación, es bienvenido y siempre lo hemos dicho.